Esos que boquean y no me llegan ni a la suela del corazón Los puercos no están a la altura del lobo En este bosque no seas otra culebra, sería una pena Si te alejas al menos, sé más feliz que conmigo Si me alejo yo es porque no entiendo de artimañas Yo quiero pureza y más en el amor, es todo así, lo sabes No hay miedo a la soledad, si quieres que te mientan, aléjate de aquí Los dos juntos, os buca, eso quedará siempre, siempre, siempre Esto es puro El atardecer me volverá a contar que te amé más que a mí mismo Si ayer me mentiste más que el cristianismo, hoy no creo ni en mi abismo Cada madrugada es un exorcismo de demonios que me creí y me creaste Soy poco más que un desastre que intenta librarse del desastre He vuelto a rendirme a las siete, manchando de ansiedad el retrete Cuando olas en mis ojos se descontrolan, creo que sobra el andavete Alguien me dijo guarda rencor, pero no tengo fuerzas ni pa' eso Nunca pensé que pudiera destruir tantísimas cosas un beso O la falta de este, cueste lo que cueste, no me traicionaré ¿Qué importa la soledad si las musas me regalan un harén? Donde los cuadernos se suicidan y los bolis quieren ser espadas Pero no podrán matar desesperanzas tan injustamente armadas Donde voy a sujetarme cuando el vértigo me asalte otra vez Un día me sentí tan lleno que llorando como un memo, temo la escasez Hola luna, ¿cómo estás? Y otra noche mirando atrás ciego Que no cegado, me descojono de mi estado y nado en las lágrimas de mi ego Creo que hasta la lluvia llora cuando recobro arrastras tu barrio No sé qué esperar si me pierdo a mí Solo sé que fuiste el que mejor cargó el arma de tus labios No nunca morirá lo que ayer viví Creo que hasta la tristeza se entristece descifrando el final No quiero olvidar las memorias de mañana Resulta tan duro caer en la espiral del todo, todo sale mal Nunca pensé que tu saliva sería tan insana Haría el pasado si viera como me autodestruyo de forma obsesiva Y yo esperando unas gracias que tu orgullo olvida Despido otra despedida, estoy cansado, muy cansado Pasan ante mí cúmulos de emociones Y hasta cada ruina le digo, no te desmorones Y no sirve el cemento de las calles Para reconstruir el apocalipsis que dentro siento Leyendo el fin, antes solo se rompieron las tapas del cuento Ahora la ciudad me engulle como al fin y al cabo hará con todos Tus caricias fueron electrodos Al latido podrido que aún así robo Perdón por amar con pasión y todo el corazón Si querías te quiero es de quita y pon Apaga esta canción, estas palabras no son Ni un 1% de mi pesar No hay botella sin mar, no hay mar sin piratas Y este vómito tiene más cerebro que aquellos con los que tratas E intentan negociar con la ausencia Engañar a la propia mentira No tengo claro si el planeta gira O nos orbita el infierno La almohada tan cortada como siempre Me pregunta por qué no duermo La golpeo y sigo escribiendo Ya no puedo hacer nada más tierno Y una noche cualquiera al mundo Y sin compasión se nos vendrá encima Y quedará muy cerca el vacío, no Y un día cualquiera verás mi rostro triste en cualquier esquina Y quedará muy lejos tu corazón Y cuando vuelva la nostalgia De tiempos pacios será un caos Y nos vomitaremos tantos Maltratados por todos Y cuando todo vaya a acabarse Tu sonrisa eclipsará la mía Y será un juego absurdo Jugar a sin ver Maldita sea, lucha por tu felicidad Lo lograrás si quieres No pares Yo lo haré, lo merezco Aunque ahora se derrumbe en todos mis pilares Sé que siempre me tienes en la mente Sé que eres inconsciente Pero hace ya demasiado que olvidé la palabra Presente Deja que te cuente que seguiría muriendo por ti, niña O soy imbécil y hasta cuando discutimos Mi debilidad se encariña Tal vez sea instinto protector Tal vez mi deseo Sea el beso que muere por mí Que ya hace mucho que no veo Que el amor que yo busco no conoce de nada Obligado Obligado Todo sale de lo más profundo disparado Sin freno alguno Y tú no me esperas en todos y cada uno De los paisajes que recorro Y yo ando comparando tu calor Con el humo de un porro Que siempre es humo Pero toma distintas formas Y las que tanto me gustaron un día Ahora las transformas En fin Que el humo huye por la ventana Como tú o yo Y ayer soñé que la pesadilla Soñaba que te soñó Y esto es real Real como nada jamás se te cruzará Lo demostré, no hay más Sé feliz Pero la verdad siempre está ahí Y se revela escribiendo Que nadie te podrá querer Como te he querido yo Esto es real Que nadie te quita No hay más Que nadie te quita Que nadie te quita